Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Por aquí la gente ya está votando el mapa de Facility Daniel, ¿a ti qué te parece? Yo ya voté Facility primero Tú ya votaste Facility el primero y ¿por qué no votaste este por ejemplo? Yo que sé Por cambiar un poquito de mapa, que ese tampoco está mal Yo te juro que recuerdo la época en la que... A ver, o liaba no Voy a intentar seguir a este hombre ¿Por qué? El pobre, cuidado, no se te vaya a perder de vista de lo rápido que va Pobresillo Ya me estaba agobiando Madre mía Vale, no eres la bestia, estoy en una de las gemelas No, en el centro no hay Perfecto Lo que estaba diciendo, no sé lo que estaba diciendo Así que yo recuerdo la época, no que odiaba, sino que me caía muy mal el mapa rojizo Era como que no quería verlo ni en pintura Y ahora la verdad es que no me cae tan mal Ahora podría decir que incluso me gusta Hola, bonbon Hola Que va El morado te siente muy bien Eso sí es verdad A ti el verde te resalta el color de los ojos Es que... El verde es bonito Tú sí que eres bonito Bonito eres tú, mierda No hemos levantado cariñosos, ¿o qué? La otra no hay Pues no lo sé, ha aparecido ya directamente aquí Así que no sabía qué decirte Vale, la bestia es el chaval que tiene más lag que vida Pobrecito Oye Vamos a grabar con tu experimento antes de tiempo Venga Vale, Daniel En aquí En aquí En aquí he dicho, ¿vale? Y se acabó Ay, míralo Ay, que nos va a ver Ay, Daniel, que viene Ay, que se acerca a toda velocidad peligrosamente Derrapando por el... Pobrecito A ver, tenía que apurar, ¿no? Un poco, realmente Jo, me da lástima y todo Te lo prometo Pero, a ver Yo entiendo que la gente que... Pues que quiere jugar, ¿no? Sin más Y tiene todo el derecho del mundo Pero a mí me da la pena Que no pueda jugar bien Y a gusto con ese lag Es que yo... Daniel ¿Qué? Daniel ¿Qué? ¿Te has visto eso? Sí No me gusta nada Yo he sufrido Y yo he sufrido Ese miedo Ahora mismo De... De la cosa que lleva Ese señor encima Pero que me siga, Daniel Que no quiero que me siga Pero que no me sigas Que... Que no Me estoy enfadando Pero me quiere dejar tranquila Que llevas un esqueleto encima Y me da miedo Ay, que mal le he pasado Hola Aquí estoy Es que he tenido Una pelea con un señor Que me seguía Con cosas raras encima Y no me ha gustado nada Tú no me has defendido No estabas ahí Para ayudarme Quería acabar con el sufrimiento De este hombre Ya, también es verdad Tenemos que acabar Con el sufrimiento De la bestia Antes de que diga Renuncio Me voy Los abandono Ahí pues espero que no Y a total Ya le hemos hackeado Todos los ordenadores Pues que nos deje terminar De abrir la puerta Y marcharnos, ¿no? Digo yo Digo yo Cuidado Pero no sé si es conveniente Cerrar la puerta Claro que la bestia se ha ido por ahí Pero por si viene por algún lado Más vale tener esa vía de escape Aunque bueno Yo creo que podía bailar una conga Antes de que me cogiese Las cosas como son, ¿no? Antes de que me diese con el martillo Vale Nos queda uno, ¿no? Y la bestia viene Uy, 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 uy Que viene corriendo tú Vámonos Todavía le da a alguien Vale, vago dinosaurio Tú puedes ¿Qué ha pasado? Justo se me ha cambiado la pantalla ¿Qué ha pasado? ¿Le ha dado? No La ha hecho la mago Pero el dinosaurio está quedando el aire Como bugueado Y ha saltado Y ha seguido Qué mal momento Pensaba Te prometo por un momento Que le había dado el dinosaurio 19% ¿Tú te imaginas Que le hubiese dado el dinosaurio? Dino Dinosaurio Y nos hubiésemos ido todos ahí Súper rápido Yo creo que le da tiempo A hacer las sardinillas Ya Y si no, pues En lo que ya una cápsula Probablemente se escape Pobrecito ¿Votamos este? Es que estoy en perretar ¿En qué quiero este? No sé Vamos a ver si convencemos a la gente Queremos aquí Queremos aquí Queremos aquí Aunque claro A la gente Mira el pobre A la gente que le va mal A lo mejor este mapa No le convence del todo Madre mía Mucho seguirme Pero vamos Apoyo cero ¿No? Qué feo me parece todo esto Venga, venga Aquí, aquí Vamos Daniel ¿Tú decías que se te caía bien Que iba de verde? Pues a mí me cae bastante mal No te sé que estoy hablando de broma No lo conozco de nada al señor Pero vamos Primero me sigue Asustándome Luego ni siquiera Me ayuda a botar el mapa Para que salga uno diferente Que siempre estamos entre librería Facility Y aeropuerto Nada, nada Ese señor a mí Me odia Pues entonces Ahí me cae mal Ahora Ya está Lo he decidido ¿Vale, Ania? He pasado De levantarme cariñosa A estar enfadada Que lo sepa He dicho Tengo uno Deberías de decirme Si por aquel lugar hay Ya que estás por allí Intervención Si hay Camiones no Vale Si quieres yo te espero Pero por si quieres mirar Revisar las salas aquellas Que se yo No, ¿verdad? Tú quieres ganar a punto Te iba a esperar De todas formas, eh Más no vale saber Dónde están los ordenadores Si se están todos juntos Porque ahora la bestia Es Raúl Nivel 71 Vale Es Raúl Pero como pille Al señor que va laggeado Eh La ha moliado Yo lo salgo una vez Dos, no Valimos ¿Por qué? Porque valimos No sé ¿Ya ha pillado a alguien o qué? No lo entiendo Es que yo tengo el chat cerrado, ¿no? Pero lo he visto en la pantalla de Anie Que el de nivel 125 Ha dicho valimos O sea, bueno Lo ha preguntado Ya, ya Me he dado cuenta tarde Me he dado cuenta tarde ¡Uy! Golpe fantasma Dios mío de mi alma No sé ni cómo me he librado A ver ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No sé ni dónde estoy Vale Eh En la parte de fuera No hay Eso es bueno Y aquí sí Así que yo voy a hackear En la arriba Para quitarmelo de encima Cuanto antes No voy a hacer Que también haya abajo Voy a asomarme un segundito No hay Perfecto Pues me quedo más relajada A lo mejor sí que está el de mi cápsula Pero me quedo más relajada Quedan tres ordenadores Eh Tú dijiste que había uno En la intersección Este Y tú estás En la de la sala Esta de lucecilla En la del cristal En medio Perdón Entonces ya serían tres Y creo que el extra O estaría en el avión O en mi cápsula Supongo Vale Me hace mucha gracia Llamar a una de estas Mi cápsula Porque durante una época Se emperretó todo el mundo En encapsularme En esa Y a mí no me gustaba Y ya se quedó con En tu cápsula En tu cápsula Y ya está Lo raro es que no haya visto Todavía al otro señor Eh Y que lo haya pillado Tampoco quiero agafarlo mucho Pero raro me parece Eso sí Como le dé Y lo encapsule Va a estar complicada La cosa Creo yo Vamos a dinosaurio ¡Ay no! El dinosaurio Se ha comido Un azul Estoy en la intercesión ¡Pobre Daniel! Nada de igual Es Zully ¡Pobre Zully! ¡Ay mira el pobre Cómo llega! Se va a fallar seguro Bueno pues Ya puede salir corriendo Entonces eh Porque la bestia Quien va a pillar Es a él No a nosotros Bueno a lo mejor sí Pero quiero decir Más tiene facilidad De pillar a este señor Mira el dinosaurio Estaba por ahí Por aquí viene Y ya no nos quedará Mucho más ¡Ay madre! Corre, 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 corre Y encima no termina De hackearlo ¡Corre señor! Venga por aquí Que yo le abro la puerta ¡Sígame! Y se queda al lado Del ordenador Claro pero Raúl También lleva un poquillo De lag eh Señor Es que este mapa La gente que lleva lag Este mapa Le llamas de la cuenta ¿Tú a dónde has ido? ¿A qué puerta? A la de tu casa Vale pues La bestia está por aquí Está yendo justo a la otra Estoy intentando escoltar A este hombre Venga venga Vámonos 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 Yo te escolto ¿Vale? Yo soy tu guardaespalda O tu guardapecho Porque voy por delante Vámonos Vámonos Dios me va a llegar la bestia En cualquier momento El dinosaurio está aquí conmigo Vale, vale Estoy intentando escoltar A este señor Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien Todo recto Estamos aquí Daniel ¿Dónde estáis? Aquí Bueno, yo no me la juego por este No, no Pero no hagáis eso Que ese hombre va Uy Vamos Señor Que lleva todo el lag del mundo Mira, ya viene la bestia Ya viene la bestia No va a conseguir llegar Por la tontería Si es que no En ese momento No hay que hacerlo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale, vale, vale Hemos entrado todos, ¿no? Sí Y yo, ¿y a dónde estoy? Yo no sé a dónde estoy Pero bueno Ahí estaba Supuestamente Madre mía Por vuestra avaricia El señor casi se queda atrás, ¿eh? Qué barbaridad Hay que saber cuándo poder hacerlo Ahora, también te digo Más culpa tiene él Que sabiendo el lag Que lleva se arriesga A ir a ese ordenador O sea Yo soy una persona Que lleva ese lag Y en cuantito se ha desbloqueado En la puerta Lo que hago es correr a una Para marcharme en cuanto pueda Pero bueno No sé Aquí Cada uno con lo suyo Sabrá lo que quiera hacer Yo lo he pasado bastante mal Pensando En que lo iba a pillar Pero bueno Creo que ha sido buena escolta Buena guardaespaldas Así que estoy contenta por ello Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Como siempre sabéis Que el canal de Daniel El link a Twitch Para que veáis los directitos Las tiendas Los grupos de Roblox Y todo Lo tenéis en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Diciendo Si pensabais Que ese señor No iba a salir con vida Igual que yo Adiós Adiós Adiós